así estamos hijos hoy sí de salida está bien profunda la nieve todo esto y aquí ha estado caminando arriba el tencho bien competido en nieve parece que estamos allá con su tía cita todo esto peligroso para la gente que salió a trabajar las calles solas desérticas y ya se me están enfriando un poquito mis manitas entonces salió el sol pero está muy larañoso ahí vamos ahí vamos ahí está la profundidad de la nieve si estuvo bonita la nevada eso sí que sí pero nosotros no sabemos es nevadas aquí echándole ganas puestos 10 conmigo contra los toda la ganas puestos 9 la ganas puestos 10